La pilota que viene sobre el costado izquierdo de la tribu, una olímpica jugando con Pereira y este con Anís Bendy, se mete en la línea final Rabuñal, va trepando Petri por este lado, corta bien Valentina Moroso, le tiene el delantero deportivo que venía solidario a marcar sobre la tribu izquierdo, metieron para Ceballos, está habilitado Ceballos, se mete contra el área, ya está en el vértice de la misma, pensó en jugarla por el medio para Cantera, Ceballos buscó el individual, está a gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Maldonado apareció Ceballos, remató de derecha la pelota lejos del alcance de Fiermarín, la coló arriba del ángulo superior derecho, sacó un disparo impresionante y deportivo a los seis minutos y medio encuentra abrir el partido de esta manera, pero qué golazo, Ceballos apareció en el área, casi digamos que dejando por el camino obstáculo que eran los celestes que lo miraron hacer, nada pudo ser tampoco Fiermarín y está ganando Deportivo, ¡1 a 0! Una jugada de la cual salía recién Deportivo, la primera llegada frente al marco, aquel disparo de Palavecino que contuvo Reyes, de ahí reacciona Deportivo, que había sido más en los primeros cinco minutos, era el que tenía la pelota, la posición del terreno, el que buscaba el arco de enfrente, aunque no había encontrado todavía a Fiermarín, en esta jugada la pelota casi se va al lateral, se esfuerza Ferreira, la toca adelante, Cantera con marca, mete un pase notable, pero quirúrgico el pase, lo deja Ceballos en el sector izquierdo del área, Ceballos maniobra notablemente porque quiere hacerle dar gol a la maga, se saca la marca de arriba, saca un disparo notable, qué golazo realmente para esta noche fría aquí en el Centenario, ojalá tengamos mucho más de todo esto, emoción, victoria parcial del equipo del Deportivo Maldonado, que le gana Torqués justo en este comienzo de jornada. Habitar, hacemos la vida más fácil. En la radio del Mundial. Se viene Camarda para el gol, falló en el fondo, una falla condenable de Pereira, apareció Camarda, gol. Gol de Maldonado, Camarda. Tomó justamente una pelota, una falla, realmente condenable en el fondo de Torque, que mira el piso y no encuentra explicación. Entre Arismendi, Pereira y Fiermarín, las dudas se quedaron a vivir en el área del equipo celeste. Y apareció Camarda, como todo goleador intuitivo, fue a la zona, definió y apenas un minuto de juego de este segundo tiempo. Maldonado 2, Torque 0. Qué regalía y qué habilidad, qué anticipo de Camarda, que fue a pelear esa pelota, qué regalo del zaguero. Lo dejó hacer, Fiermarín salía, quedó a mitad de camino. Camarda, ni lento ni perezoso, la metió por arriba, golazo, para que gane Deportivo. Ahora sí se ajusta al trámite de partido, ahora sí se ajusta a lo que fue el primer tiempo por encima que no me gustó. Veremos qué hace este equipo de Torque, que perdió funcionamiento colectivo. Son individualidades nada más, nada más que eso. Deportivo Maldonado más compacto, más organizado, mejor trabajado. Le falta por momentos, porque como que se va del partido el equipo, bueno, que el partido son 90 minutos, no ratos. Eso es lo que vi esta noche, esta sensación de Deportivo. Qué bien Camarda, que fue a pelear esa pelota. Qué horrible lo del zaguero, un error terrible. Le permitió al delantero del Deportivo Maldonado encontrar el segundo, y no diría que asegurar, o empezar a asegurar esto. Hábitat, pasemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, en la radio del Mundial. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Lo estábamos reclamando, decíamos, no aparece el hombre que aparece siempre como la usina futbolística de Maldonado. Todo parecía un desierto. Lo vio adelantado a Fiermarini, puede ser el gol de la fecha, o tal vez el gol de la fecha. A los 21 minutos, Maldonado, tres golazos, eh. Golazo de cantera. Montevideo City Torque, cero. No nos podemos quejar de los goles esta noche, no salió el partido que uno vino a ver, pero por lo menos hubo goles, hubo emociones. Qué golazo el de cantera, por favor. Qué visión, qué jugador interesante para este mercado. A Torrantone, por el momento desaparece, juega cuando él tiene ganas, pero cuando tiene ganas. Por favor, qué golazo. Cómo se durmió Torque de vuelta. Fiermarini, que es un gran arquero, estaba adelantado. Lo vio, se la metió en el ángulo superior derecho. Bueno, para Torque, cerrá y vamos. Empecemos de vuelta, hay que cambiar cosas, ya. Si se quieren hacer cosas nuevas. Para Deportivo, Maldonado sigue en la carrera, sigue metido en el lío. Tiene jugadores como Cantera que deliberan en cualquier momento. Golazo, realmente, por esta noche de Free Lluvia en el Centenario. Bien, vale la pena. Hábitat, vacío, la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, en la radio del Mundial. Dos minutos casi tenemos de partido. Es pelota que va a devolver Peña. En un ratito con Matías repasamos los rivales de Torque y el rival de Deportivo en la octava fecha. Letineris Mendy se mete sobre el terreno del equipo de la Avenida España de Maldonado. Letineris Mendy juega para Catarossi. Va picando Peña por derecha, tiene espacio. Lo espera para tomar la barca Ferreira. Le da el perfil, le tiene Peña. Peña que va jugando para Guzmán. Se frena por el costado, diestro. Viene Guzmán, se la tira en afuera. Otro lateral que va jugando rápidamente Torque. Entrega más atrás para Catarossi. Y este la pone más atrás para Arismendi. Dominando, la pide Lucas Morales. Todavía no se la tiran. La pide Bruno Morales, viene para él de espaldas a la área. Giró con Palacio, dejó cortito. Vino para Guzmán y este para Catarossi. Metió para Peña, pelota al ras. Está el descuento. ¡Gol! ¡Gol! Apareció para marcar Bruno Morales. El descuento de Torque cuando se apaga el partido. Cuando se muere el encuentro. A los 42 y medio. Descuenta Bruno Morales. Deportivo 3, Torque 1. Bueno, el gol del honor para cerrar. En una defensa de Deportivo Manolo que, repito, tendría que seguir trabajando Paladino. Ahora puso una línea de 5 con la presencia hace un ratito de justamente de quien ingresó. Tealde a la cancha, pero no alcanzó con esto. Una pelota cruzada. La aparición de Morales que había también ingresado porque le había metido Gura en el segundo tiempo. y descuenta corta en una diferencia que no es la realidad de lo que pasó en el partido. Pero bueno, anota Morales. El gol del honor. Hábitat, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. En la radio. En la radio del mundial. Vendrá el córner que va a jugar para vecino por este lado. El árbitro que habla con Peña y con Tealde. Los dos pelados en el área. Se cae otro hombre de Torquen en el área. El centro pasado. A ver quién llega por allá. La sacó de cabeza Ferreira. Quedó ahí nomás. La tira Palacio. Cuidado con este. Se vino Palacio. Lo espera para tomar Cotunio. Palacio pisó la pelota. Cayó. La jugó más atrás. Viene el centro de Guzmán. Está alto. El segundo remató. Lo tramaron. Palacio está golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! Apareció Tiago Palacio. Los 47 minutos. El drama ahora se queda en el área de Reyes. Que no encuentra explicación. Paladino busca por donde sea. Que alguien le diga que está pasando. Se puso a uno Torque. Le quedan dos de los adicionados. Ahora están 3 a 2. ¡Palacio! No tiene nada que ver con el trámite de partido. Reacción de Torque en el final. Y bueno. Quedó total y definitivo del fondo de partido abandonado. Lo dijimos a lo largo del partido. Que el fondo realmente dejaba dudas muy importantes y muy grandes. Que ante rivales de mayor poderío. De mayor envergadura futbolística. Iban a padecer este tipo de problemas. Y bueno. Acá le cruzaron la pelota de un lado a otro. Dos o tres veces. Tiro de esquina. No atiraron a nada los defensas. Reyes clavado bajo el arco. Y llega un golazo de Palacios. Que le pega con él. Maivir la mete al otro palo. Se pone un gol Torque. Con un partido que estaba liquidado hace 7, 8 minutos atrás. 3 a 0 la ventaja. Había sido mucho más el equipo deportivo. Pero bueno. No se entiende todo esto. La reacción del otro. Y por ahí se entiende. Por la reacción anímica del equipo de Torque en lo individual. No en lo colectivo. En lo individual. Que pone este partido 2 a 3. Y el quedo. Y el quedo definitivo deportivo abandonado. Que tiene que salir a pelear el partido de otra manera. Tiene que pelearlo de otra manera. Si se le van estos tres puntos. Bueno. Se le va buena parte de las pretensiones a Deportivo. Después de ganar 3 a 0. Hasta hace 5 minutos. Habitat. Ha sido la vida más fácil. La sedente es oriental. En la radio. Con la ansiedad del amor. Es la radio del mundial. Bueno. Se viene Torque otra vez. Falta muy cerca del borde del área. Y esta película ya la vivimos. Recuerdo con Wander. Aquellos dos goles de Bruno Méndez. Y la victoria del Bohemio en el domingo. Burguenio Miguel cuando lo perdía. Por 1 a 0. Y en los últimos 3 minutos. Se lo ganó Wander. Va todo Torque. Salvo que de Olivera. Viene Palacio al arco. Alismendi. Gol. Gol. Se quiere morir Maldonado. Paladino se quiere vender en un pozo. Reyes mira. Galletano agacha la cabeza. Y Torque explota de felicidad. Lo perdía 3 a 0. Y pasado la hora. En tiempos suplementarios. Ya jugábamos los segundos. Recuperados por el árbitro Ferreira. Y Torque en la parte anímica. Cuando encontró descontar. Cuando se puso 3 a 1. 3 a 2. Y el 3 a 3. Ni que hablar. Empata un partido milagroso. Histórico para el Celeste. No tengas dudas. Era histórico por el 3 a 0 en contra. Ahora es histórico por el 3 a 3. De la manera que le empata el equipo de Torque. Bueno. Termino el partido. Que quedo terrible del equipo de partido Maldonado. No, no, no. Estas cosas no tienen solución. Esto no se arregla. Ponerse la mano en la cara y llorando. Esto se tiene que arreglar en otro vestuario. Y tiene que ser para Dios el que lleve la voz de mando. Un equipo que va ganando 3 a 0. En 5 minutos no le puede empatar 3 a 3. Con un rival que estaba ya terminado hace rato. Una cosa realmente empavorosa. Si Deportivo Maldonado aspira a cosas más importantes. Acá hay un tema que realmente tiene que tocar el técnico y trabajar. La cabeza y la fibra. No puede ser. Esta debacle del equipo en 5 minutos. Creció Torque, que fue vencido a lo largo de todo el partido. Solo por las individualidades que crecieron y metieron para adelante al equipo. Apareció el golazo de Palacios, el golazo de Arizmendi para poner el 3 a 3. Cuando reció Torque en 5 minutos le hizo 3 goles. Porque la defensa flaqueó. Porque el arquero flaqueó. Porque los volantes no existieron. Y bueno, el equipo se le cayó en pedazos a Paladino. Tenía una victoria segura. 3 puntos en el bolsillo. Se le cayó a pedazos el equipo y le empató Torque a la hora. Habitar ha sido la vida más fácil. El tesoro y estar en la radio. Con lo activo que le atardó. En la radio del mundial.